El Papa Francisco. Hoy le dio una entrevista larga a P, habló de todo y bueno, tuvo capítulos y frases muy directas frente a la economía y la política argentina. Para lo que es el Papa, muy directas. Para lo que es el Papa, sí. Sí, efectivamente. Y que acá lo interpretamos rápidamente, aunque después el Vaticano con el tipo se encarga de decir ustedes interpretan literalidad donde no lo hay, etc. Bueno, pero fue bastante literal. Esto decía. Lo escuchamos. Argentina en este momento, esto es nuevo política, leo los datos, tiene un nivel de inflación impresionante. En el año 55, usted no había nacido. En el año 55, cuando terminé mi escuela secundaria, el nivel de pobreza argentina era el 5%. Hoy está en el 52. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mala administración? ¿Malas políticas? Bueno, ¿y qué Alberto Fernández contestó a las cosas que dijo el Papa? La vocera contestó. Exactamente. Bueno, repasemos un poquito entonces lo que dijo Francisco, que como decíamos es inusual que se refiere tanto a las situaciones políticas muy domésticas de administración de los países, generalmente genera consideraciones globales y había evitado hablar de la Argentina. Fundamentalmente había evitado hablar en su momento del gobierno de Alberto Fernández, del cual algunos les indican tuvo algún grado de operación. Al menos su gente participó del armado político. Hay obispos importantes que responden directamente a Alberto Fernández que estuvieron en ese armado. Y hay dirigentes, como funcionarios del Vaticano, como en el caso de Grabois, que adhieren en el frente de todos. Por eso sorprende este tono y la crítica. Algunos le adjudican que está enojado Francisco porque le había pedido a Alberto Fernández que no avanzara con la ley del aborto y bueno, y finalmente se sancionó. La cuestión es que el Papa plantea lo que escuchábamos recién, que del 5% de pobreza que había en el 55 cuando él nació, hoy estamos en el 52, que el nivel de inflación es importante, que hay malas políticas y mala administración, genérico, un periodo histórico bastante grande el que abarca porque hay todo tipo de gobiernos, ¿no? Pero la interpretación de Ceruti en nombre de Alberto Fernández es que todo este diagnóstico que hace desde el Vaticano Bergoglio es producto de cuatro años del macrismo, que se están remontando, que la Argentina se despertó y ya está puesta en marcha la maquinaria y que necesita, fue textual la frase de Ceruti, necesitamos más tiempo para acasechar lo que estamos sembrando como diciendo, bueno, che, si nos reeligen en una de esas podemos revertir este diagnóstico que, insisto, si uno lo escucha como lo escuchábamos recién, lo de Francisco parece estar involucrado en un periodo histórico de casi 80 años. Sí, bueno, habla de una pobreza del 52% ahora, ¿no? El INDEC releva menos, releva el 36%, debe estar hablando de los datos del Observatorio de la Universidad Católica de Córdoba, que da siempre un número más alto, incluso tampoco da el 52%, probablemente se esté anticipando a la consecuencia de la inflación. Seguramente pueden tener los datos, en su momento la gente, gente muy cercana a él, a Bergoglio manejó el Observatorio de la UCA, es probable que tenga esos datos, pero es cierto, no son los datos exactos de estadística, pero puede aludir a lo que fue la pobreza en el pico de la pandemia y demás. Pero bueno, está planteada esta, si le faltaba algún sector con lo cual tener algún grado de distanciamiento político del gobierno, es justamente el Vaticano, que hasta hace muy poco figuraba entre los aliados, ¿no? Sí. Ahora, esto es producto de cuatro años del macrismo, ¿no? En los cuatro años de Macri la inflación acumulada en el periodo, es decir, en los cuatro años fue del 307%. En los años de Alberto Fernández a hoy la inflación acumulada con tres años de gobierno es del 307%. Es lo mismo. Le falta un año. Y si supongamos, ¿no? La inflación del 2023 fuera del 100%, como presagio de muchos economistas, tendríamos en la gestión el 700%. Y si fuera del 60%, como dice Massa, como aspiración, como gran número para lograr, terminaría la gestión de Alberto Fernández en el 550% de inflación. Sí. Todos los indicadores... Considerando que el golpe a la pobreza que le da la inflación es más grande que ningún otro, con lo cual es una...